Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Yo soy Carlos Hurtado y a nombre de Ana Pablo Ordórica le tengo los detalles más importantes de noticias de hoy viernes, 12 de mayo. Estamos a las 3, comenzamos. Un hackeo masivo desató este día una alerta mundial. El ciberataque afecta equipos informáticos de al menos 74 países. Este viernes se registró un ciberataque que afectó a cuando menos 74 países. Por la mañana a tiempo de México, los equipos de algunos hospitales en Inglaterra fueron víctimas del ataque. Clínicas en Londres, Blackpool y Nottingham tuvieron que, literalmente, apagar sus dispositivos con acceso a Internet. El Centro Nacional de Ciberseguridad Británico informó que ya investiga estos hechos. La primera ministra, Theresa May, declaró que el ataque fue a nivel internacional. Simultáneamente hubo reportes en España. De acuerdo con el periódico El País, el programa que infectó a las computadoras es del tipo ransomware, que impide el acceso a los datos que resguardan las empresas y pide un rescate para liberar los sistemas. Los especialistas recomiendan no responder a las demandas de los piratas cibernéticos y correr un antivirus en cada equipo. España, Rusia, Portugal, Reino Unido, Taiwán, Turquía e Italia reportaron fallas en empresas e instituciones. Los especialistas en seguridad informática de Kaspersky indicaron que los ataques aumentan inusitadamente cada minuto. En su cuenta de Twitter, el director global del equipo de investigación y análisis de la compañía, Kostin Rayu, dijo que han registrado más de 45 mil ataques. Víctor Montúfar, Foro TV. En Londres se encuentra mi compañero Vítor Rudavichus. Muy buenas noches para ti, Vítor. Vaya situación la que hay en el mundo. Te escuchamos adelante. Muy buenas tardes, Carlos. Pues sí, al menos 40 hospitales británicos han sido víctimas este viernes de este ataque cibernético ransomware a gran escala. Este incidente afectó a los centros médicos del Servicio Nacional de Salud, de Salud Pública, el NHS, por sus siglas en inglés, en Inglaterra y también en otras partes del Reino Unido. Así que sí hubo incidentes similares en Escocia, al norte del Reino Unido, en el país de Gales y en Irlanda del Norte. También la primera ministra, la líder británica, Theresa May, ha declarado hace dos horas y media que no ha sido un ataque expresamente dirigido contra el sistema británico de salud pública, el NHS, sino un ataque internacional en que varios países y varios organismos se han visto afectados. Y también, Carlos, la líder británica, enfatizó que no hay indicios de que la información de los pacientes británicos se haya visto comprometida durante este incidente. Por su parte, el secretario británico de Salud, Jeremy Hunt, ha confirmado que los expertos británicos de la nueva agencia contra el cibercrimen están involucrados, junto con los especialistas de la NHS, en la resolución del problema. Es importante, Carlos, los líderes políticos aquí en Gran Bretaña y también las agencias de seguridad británicas están considerando a este ataque como un acto delictivo, es decir, no creen que sea un ciberataque de una potencia extranjera. Así que lo consideran grave y muy serio, pero sin implicaciones para la seguridad nacional en cuanto al terrorismo. A través de la página de NHS Digital, el servicio, este servicio público ha confirmado que este ataque era una versión de malware conocida por los expertos como Wanna Decryptor. Y este virus de ransomware ha impedido a los médicos y enfermeras a lo largo del Reino Unido, en al menos 40 hospitales, acceder a sus computadoras y ha provocado el desvío de numerosos pacientes de urgencias y el ataque ha afectado simultáneamente a todos estos hospitales y centros médicos en Londres, en Nottingham, en Blackburn y en varios condados rurales también en Hertfordshire y Cumbria. Y por supuesto, Carlos, todos los expertos aquí confirman que sí se trata de un ataque idéntico al que ha afectado este viernes a muchas empresas en España, en otros países europeos y otras instituciones en más de 70 países, como has mencionado. Sí, prácticamente todo el mundo. Vitas, ¿hay alguna versión ya oficial de parte de las agencias de inteligencia británica con respecto a abrir una investigación a fondo y dar con los responsables de este ciberataque, al menos en el Reino Unido? Por el momento no hubo declaraciones oficiales de este centro de ciberataques, pero los expertos independientes están señalando que estas computadoras infectadas por el virus, pues todo parece que fue un ataque en todos los países al mismo tiempo. Sí, los criminales traduyeron en 30 idiomas este mensaje con esta demanda de dinero de rescate de unos 300 dólares y que piden que se transfiere este dinero a una cuenta especial en Bitcoin. Y están diciendo que sí, parece que fue un trabajo medio amateur, aunque sí serio, se trata de unos ciberdelincuentes organizados, pero no se trata de una agencia estatal, vamos a decir, si estamos hablando de China o de Rusia. Vale la pena subrayar, Carlos, también que el sistema NHS sí ha sido víctima de similares ataques durante los últimos tres años, pero a menor escala, Carlos. Sí, hablamos de un ciberataque, pero no se puede hablar, por lo tanto, hasta el momento de ciberterrorismo. Pitas, te agradezco mucho por esta información, por este enlace, un fuerte abrazo para ti hasta Londres, muy buenas noches y por supuesto estaremos muy al pendiente.